La homosexualidad es una moda Y siguieron, dijo que no pretende generar controversia ni ofender, que no tiene nada en contra. La homosexualidad es una moda, que no tiene nada en contra. www.premo.com La homosexualidad es una moda La homosexualidad es una moda La homosexualidad es una moda La homosexualidad es una moda